Es un gusto estar con ustedes para conversar sobre el mercado canadiense, que es un mercado abierto y espero que lo que hablemos hoy les proporcione oportunidades de comercio en el futuro a todos ustedes. Sin más, avanzamos. Aquí tenemos el índice, vamos a hablar sobre el mercado en sí, de no nos conocí qué cosa es Canadá, de su geografía, el consumidor, el importador, después el tamaño del mercado de agronegocios y las preparaciones alimenticias, que son alimentos procesados con alto valor agregado. Después veremos las regulaciones, canal de distribución y últimamente qué es lo que deberíamos hacer para ingresar al mercado canadiense. Bueno, esta es una entrada de Canadá. No piense que la gente vive por esa zona, son muy pocos. Ya en un mapa van a ver dónde está concentrada la población canadiense. Primero hablemos sobre Canadá. Su nombre viene de la palabra canata, que significa aldea. Aquí en Canadá hay numerosas tribus. Lo que antes se llamaba indios, ahora se llamaba orígenes. Y bueno, con la conquista inglesa y después los franceses, se dividieron el territorio. Los sirvemos oficiales son inglés y francés. Eso lo van a ver especialmente a la cuestión de etiquetado, que es muy importante. En cuanto a relaciones comerciales, Canadá es el quinto país más importante para el Perú. Y nosotros somos el tercer proveedor de frutas a Canadá, después de México y Estados Unidos. Y por supuesto son los primeros por su proximidad geográfica. Algo importante es el TLC, que está en vigencia desde el 1 de agosto del 2009, que ha permitido el acceso de prácticamente todos los productos peruanos al mercado canadiense. Canadá no es como Estados Unidos, que tiene estados. Aquí tenemos provincias y territorios. Las provincias son básicamente autónomas, tienen sus propios ministerios, sus propias legislaciones. Y el gobierno central, que es federal, es el que da la legislación, digamos, a nivel de comercio internacional, a nivel de relaciones exteriores. La humanidad oficial es el dólar canadiense. La tasa de cambio hace un tiempo estaba a 1.33, ahora debe estar a 1.4. Eso cambia todos los días. Ahora, hablemos sobre Canadá como país. Es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Es casi ocho veces más grande que el Perú. Ahora, la distancia de costa a costa es más o menos como 5.500 metros, que es la distancia, por decir Lima, Houston más o menos. Se imaginan el ancho del país. En el gráfico podrán ver ustedes esa franja, esa línea verde. Esa línea verde está más o menos a 100 kilómetros de la frontera norte de Estados Unidos, que es donde la población está concentrada. Si ustedes van subiendo, ya van a ver que es oscuro. Entonces, esa parte de la población es mínima. El acceso es mínimo. En algunos lugares, por ejemplo, no hay acceso por vía terrestre, excepto en invierno. Cuando se congela los lagos, entonces se entra por camión. Pero generalmente se entra por avión. Entonces, eso significa que los insumos son caros. En esta zona del norte, la población es muy reducida. En la zona que se ve naranja o... Naranja. Esa es la zona donde está concentrada la población. Ahora, hablemos sobre el TLC. El TLC es una herramienta muy importante para el Perú, porque permite el acceso de básicamente todos los productos peruanos a Canadá. Pero, ¿cómo llegamos nosotros a acogernos al TLC? Para eso tenemos el certificado de origen, que es una declaración jurada simple. Ustedes descargan el documento del enlace que estamos mostrando ahí y llenan el documento y lo añaden a los documentos de embarque. Eso es todo. No necesitan, como antes se decía, validarlo en el consulado o en la Cámara de Comercio, que era lo normal antes. Eso facilita bastante el trabajo. Eso sí, si ustedes se olvidan de poner el certificado de origen en los documentos de embarque, les toca pagar las tarifas arancelarias. Esto es especialmente importante en confecciones. Por ejemplo, la ropa, las confecciones para niños y adultos, la tarifa arancelaria es del 18%. Ya aquí hemos escuchado de casos donde no han puesto el certificado de origen y han tenido que pagar ese 18%. Si ustedes se ponen eso, no tienen ningún problema, 0%. Ahora hablamos de las tendencias. Aquí en Canadá se da bastante énfasis en la seguridad alimentaria. Eso es muy importante. Tenemos nosotros el equivalente de SENASA, que es la agencia canadista de inspección de alimentos, que se encarga de monitorear todos los referentes de alimentos. Constantemente ellos monitorean almacenes, se van a las fábricas, verifican que las condiciones sanitarias sean óptimas. Después tenemos el walk to talk. El walk to talk significa... Ya mucha gente habla de la inclusión social, de la diversidad, del comercio justo, ese tipo de cosas. Entonces eso ya aparece básicamente en todos los productos. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Ustedes en sus redes sociales, en su sitio web, donde tengan contacto con el público, tienen que reforzar ese... esa visión. Tienen ustedes que, por ejemplo, poner fotos de las fábricas, de los trabajadores, de las cooperativas, donde se vean en qué condiciones están los trabajadores, porque los canadistas tienen bastante sensibilidad social. Ellos miran esas cosas. Inclusión, pues, aquí ahora ya es el mundo de la inclusión. Aquí todos somos iguales. Aquí no se discrimina a nadie. Sostenibilidad es un tema bien importante, porque Canadá lo que hace ahora es... Mira los productos y deben ser sostenibles. Eso les va a dar una ventaja bastante grande cuando comercialice sus productos. En nutrición personalizada, aquí ahora con los cambios en las redes sociales, en internet, la comunicación, las empresas reaccionan más rápido a los cambios, a las tendencias. Y pueden cambiar rápidamente su dieta, tanto los consumidores como los fabricantes. Y, por supuesto, lo que está de moda, la inteligencia artificial, que permite que se formulen nuevos productos a cada momento, basados en la data que tienen. Otro tema importante son los alimentos funcionales. Bueno, todos queremos vivir eternamente, ¿no? Pero queremos llegar a la tercera o cuarta edad de manera saludable. Entonces, una vez más, los canalistas tienen bastante sensibilidad y leen las etiquetas, leen la propaganda con atención, viendo qué es beneficioso para ellos y viendo qué no es beneficioso para ellos. El café ya no es café ahora, ahora le están poniendo infusiones, se están cambiando todas las tendencias de consumo. Y, por supuesto, ya el café convencional ya pasa a ser parte de las cadenas grandes, ¿no? Y los cafés especiales ya son productos que se ofrecen en las cafeterías, en cadenas pequeñas de cafetería, de 10, 20 lugares. Y no olvidemos del efecto SEMPIC, que inicialmente era una medicina para la diabetes, pero que quita el hambre a los que utilizan esa medicina. Entonces, algunos especialistas están pronosticando una disminución en la demanda de alimentos. Pero eso ya se ve después. Ahora veamos cómo es el consumidor canadiense. Los millennials son ahora más que los baby boomers. Ellos son la generación adulta mayoritaria en este momento. Pero, sin embargo, los baby boomers todavía tienen un alto poder adquisitivo, son jubilados. Y aquí en Canadá, pues, la seguridad social existe. Y entonces tienen mucho poder adquisitivo. Ellos viajan, ellos consumen, tienen, pueden consumir eso, ¿no? Y después otro tema aquí del consumidor canadiense es que Canadá es multicultural. Aquí tenemos indios, tenemos asiáticos del norte, asiáticos del sur, del medio oriente, europeos, africanos, latinos. Entonces, no es fácil para una empresa canadiense atender a todos esos segmentos étnicos. No es fácil. Por eso que muchos de ellos se especializan. Eso lo vamos a ver después. Ahora, en unas encuestas que se ha hecho en Nestlé, se habla de más o menos el 13% de los consumidores. Entonces, considera el medio ambiente. Y eso es lo que les decía antes. Ustedes en sus redes sociales tienen que mostrar cómo sus productos, sus trabajadores, respetan el medio ambiente. Con esa narrativa, o como le llaman en el Perú, el storytelling, con eso ustedes pueden tener mayor receptividad de los consumidores canadienses. Pueden ver sus productos en forma más favorable. Ahora, otro tema que también tenemos que ver son las dietas. Ya el mundo entero está con sobrepeso. Aquí más o menos el 30% de los adultos tienen dietas. Y ahí también existen otros tipos de consumidores vegetarianos, los veganos, y los que ponen ahí libre de gluten, de lácteos, de soya. Y todo eso, por ejemplo, requiere certificados. Todo eso es certificación, certificación, certificación. Si ustedes ven un producto canadiense, van a ver que tienen un montón de certificados. Y eso es un costo que hay que asumir, porque el canadiense, como les digo, lee, lee, lee las etiquetas. Sobre la inflación, bueno, eso nos afecta a todos. Y en realidad, pues, hay una disminución del consumo de la demanda. Pero igual, todos tienen que comer, así es que, como sea, tienen que ver los medios de seguir consumiendo. Y por último, tenemos la generación alfa, que estos han nacido con un celular en la mano. Y los padres, que son los millennials. Entonces, esos segmentos miran los alimentos orgánicos, los saludables, miran que el producto sea, digamos, ético, de comercio justo, que se trate bien a los trabajadores, que les paguen lo que corresponde. Entonces, en base a toda esa historia, el canadiense escoge sus productos. Ahora, el importador es sí, que es nuestro cliente, ¿no? El precio es, por supuesto, importante. Pero el canadiense también mira que el exportador sea confiable, que tenga experiencia, que sepa hacer seguimiento y que solucione los problemas de manera rápida. Una vez que ustedes tienen un comprador canadiense filemizado, ese comprador canadiense no los va a soltar. Va a estar con ustedes en el tiempo. Así, mientras, por supuesto, el precio no sube de manera irrazonable. Hay subidos, hay subidas, pero, digamos, normalmente va a estar con ustedes. Yo conozco empresas que están con un poder peruano desde hace... Hay uno que es cuando entré a la oficina, hace 14 años. Está aquí, 11 años, 14 años, que está con el mismo proveedor peruano de café. Y hay otro que, igualito, hace como 8 o 9 años, que trae quinoa del mismo proveedor peruano. Eso es porque es confiable, hace seguimiento y soluciona rápido cualquier problema que pueda haber. Y, por supuesto, la calidad. Nosotros ahora, en cuanto a exportaciones, todos los productos son de buena calidad, son de exportación. Así que ese no es un factor que diferencia uno del otro. Entonces, como les digo, una vez más, servicio, seguimiento. Eso es lo importante. Otro factor del importador canadiense es que las grandes cadenas, ¿no? Como diríamos, los Wung, los Faladela, ese tipo de cadenas grandes, muchos de sus productos los compran localmente. No los compra de... No los importa directamente. Con eso se ahorran almacenes y el producto lo tiene a la mano cuando lo necesita. Porque es la responsabilidad del distribuidor. Es la responsabilidad de tener producto cuando lo necesita. Y mucho de los importadores... La gran mayoría son pymes, ¿no? Pero... Bueno, aquí en Canadá son pymes, entonces ya no sabrán. Y una vez más, es importante la comunicación rápida y eficaz entre comprador y exportador. Eso es muy importante. Sin eso, no hay negocio. Veamos ahora qué es lo que debemos hacer nosotros. Una vez más, y esto se va a repetir siempre. Canadá es un país multicultural. Tenemos tendencias, inicialmente en el de Estados Unidos, de Inglaterra y Francia. Pero ahora con los nuevos indigrantes que están llegando, tenemos ya indios, como les repite, tenemos indios, tenemos chinos, tenemos Medio Oriente, tenemos latinos. Entonces ya las prácticas van cambiando. Ustedes tienen que tener cuidado con eso. Una cosa clásica, ¿no? Que ustedes lo deben conocer, es en... Por ejemplo, a un tailandés nunca se le agarra la cabeza, ¿no? Eso lo deben conocer ustedes. Ahora, en cuanto a privacidad, el Canadá dice que tiene bastante privacidad. Ustedes no le van a preguntar, señor, ¿y usted cuánto vende al año? Algunos le pueden responder, ¿no? Por educación, pero otros simplemente no le responden. Para los negocios hay bastante privacidad. Y aquí no es como, digamos, como en Sunat, donde tú entras y puedes conocer, puedes ver las ventas del año, todos los negocios que ha hecho esa empresa. Aquí no existe eso. Aquí solamente las empresas que están en la bolsa de valores son las que tienen, las que están obligadas a publicar memorias anuales. El resto no publica nada a menos que le sea de interés, ¿no? Que sea de su interés. Y generalmente el empresario o canadiense, pues, no mezcla su vida personal con su vida profesional. Empezando porque muchos de los canadienses, pues, viven a dos horas de su casa, ¿no? Como el caso mío, yo vivo a 90 minutos de la oficina. Y con puntualidad, pues, eso ya, pues, ustedes deben saber eso. Llegar siempre temprano. Nunca se llega tarde. Eso debe ser común en todas las culturas. Y para reuniones, el canadiense prefiere por la mañana. Algunos inclusive piden citas a las ocho de la mañana para no interrumpir su flujo de trabajo. Los mejores días, martes y jueves. El lunes se dan en reuniones, el viernes está viendo como de fe en la semana. Martes y jueves son los mejores días. En cuanto a revalos, no se acostumbra. Pero un souvenir, ¿no? Que no tenga costo, ¿no? Por ejemplo, un Rolex no le van a dar, ¿no? Pero un souvenir, sí. Un souvenir, le dan su regalito de Perú, eso. Algo que no cueste, ¿no? Ahora veamos la parte de agronegocios. Primero vamos a ver el tamaño del mercado. Ustedes generalmente miran las estadísticas de SUNAT para dimensionar un mercado. Pero países como Canadá, Holanda y otros el tamaño del mercado no es el no es el que sale de SUNAT. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de exportaciones directas e indirectas. por ejemplo, hemos hecho nosotros un hemos listado los principales productos, los 20 principales productos de agro no milenio energético de Perú y SUNAT reporta que estamos exportando 231 millones al año 2023. Pero sin embargo, Canadá está reportando importaciones de 410 millones de 410 millones. Tenemos ahí una diferencia de cuánto? 179 millones? ¿Por dónde entra ese mercado? Ese producto. Esos productos entran por los Estados Unidos. es por eso que, digamos, no piense que es un mercado pequeño, son 410 millones. Hablamos de agro nada más, de agro. Por ejemplo, el capítulo 8 de frutas, por ejemplo, SUNAT reporta más o menos 124 millones, pero Canadá reporta que está recibiendo 248 millones de productos peruanos, frutas. Es un mercado más grande de lo que ustedes imaginen. Estas son las principales exportaciones de agro. Las uvas son clásicas, somos el primer proveedor de quinoa, de paltas, el segundo proveedor de paltas, mangos, uvas, arándanos, frutas congeladas y jengibre. ¿Por qué paltas, mangos, uvas y arándanos? Somos los segundos porque México y Estados Unidos son los principales proveedores siempre. Arándanos es primero en Estados Unidos, en paltas primero en México. México exporta diez veces lo que Perú exporta en paltas. Creo que son como 220 millones y Perú tiene menos de 20 millones. Esa es próxima geográfica. Las frutas de México salen por camión, llegan rápido. eso ustedes lo pueden ver con detalle cuando reciban la presentación. Oportunidades. Bueno, ese es un tema, ese es el tema creo que importante. El último producto que está entrando a Canadá es la pitahaya. Las frutas exóticas tienen bastante detectivo en Canadá. No son volúmenes grandes, son apropiadas para pines. No son volúmenes grandes porque son productos que se dicen étnicos. Son productos que consume el filipino, que consume el indio, que consume el malayo, el indonesio. Esas son golosinas para ellos, la pitahaya, el jackfruit, la chiquimoya por ejemplo se consume aquí, la guanábana también, pero esos son los caribes, son étnicos los productos. Entonces, esos productos son de volumen pequeño y entran generalmente por vía aérea. La pitahaya entra por contenedores de Ecuador y Colombia, pero los otros productos van por vía aérea porque son perecibles. Esa es una buena oportunidad para las pines. Ya la pitahaya ya tiene su protocolo sanitario de cenaza entonces ya se puede ya hay importaciones canadienses de pitahaya de Perú. Volumen es pequeño pero se está empezando. Después tenemos la fruta congelada que es muy importante que es digamos nosotros somos el segundo proveedor de frutas congeladas a Canadá. Básicamente son las fresas, los mangos, las paltas, la lucma. La lucma es interesante no solamente congelada sino también en harinas que se usa como ingrediente en helados. Aquí se consume bastante helado verano e invierno entonces se usa en helados y algunos lo utilizan también en jugos en batidos. Lo que en Perú creo que no es rasparía no, no es rasparía batidos, son jugos jugos helados. El café especial es otro tema importante donde tenemos Perú tiene pues una buena café de buena calidad y esto también son micro lotes de media tonelada a una tonelada y en caso de los tostadores grandes es digamos un contenedor. No estamos hablando de los cafés convencionales que es digamos de las cafeterías de cadena no hablamos de café especial que es la prioridad de Perú. El cacao en grano también es otro producto interesante que también es para las cooperativas y para las pymes y también tiene sus derivados ¿no? Hay por ejemplo una empresa aquí en Canadá que tiene lo que se llama el Bintubar o sea desde el grano hasta la barra de chocolate la dueña es una peruana canadiense que ella viaja cada año al Perú para evaluar los cacaos y se trae lo mejor de lo mejor para su para su fábrica El café también hay dos empresas de peruanos que están que traen café especial del Perú El aceite Sashayinchi eso son unos eso está dirigido a consumidores de productos saludables no son no son masivos no son masivos pero son saludables y las preparaciones alimenticias que son los alimentos procesados de alto valor agregado esos productos no son tan poco de volumen inicialmente esos productos se traían de Estados Unidos de New Jersey donde están concentrados los importadores de productos peruanos entonces de ahí se van en carro y traen el producto pero ya hay una una masa de empresas que traen productos latinos de eso hablaremos más tarde entonces ahora ya llega directamente el caso más este más conocido es el de Gloria que entra directamente a Canadá lo jugo Gloria esto es lo que le decía de las frutas técnicas observa entonces el mangostán la guanábana la rambután hay muchos productos de estos que no están en el Perú pero véanlo como una oportunidad el aguaymanto que los colombianos le llaman la uchuba eso está dominado por Colombia Perú tiene muy poco mucha muy poca venta lo mismo con el maracuyá el jackfruit el pomarosa el rambután eso viene generalmente del sueste del Asia y la pitahaya Ecuador y Colombia pero nosotros tenemos ya que empezar ya empezar a ponernos las pilas para avanzar luego hay otras frutas tropicales que tienen más precios en el mercado por ejemplo las piñas por ejemplo las piñas Caragá importó más o menos como 120 millones el año pasado de los cuales de los cuales Costa Rica es el principal exportador un país pequeño exporta pura pilla Canadá lo mismo con Honduras un poco de Ecuador y un poco de México Perú pues no exporta casi nada exportamos con me parece creo 23 mil dólares si alguien exportó en el 2020 180 mil dólares es poco pero ahí está el potencial la papaya es lo mismo papaya la domina México eso es por la cercanía y la moderación los higos son otro producto interesante el principal exportador de higos a Canadá es Turquía imagínense Turquía del otro lado del mundo cruzando el Atlántico llegan los higos a Canadá eso viene como perecibre y viene por vía aérea entonces ahí vienen los beneficios de las tarifas aéreas bajas y todo eso pero Perú ya está exportando este higos en el 2023 me parece que exportó como medio millón de dólares lo cual no es poco como respiro estos productos no son masivos 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 son para pymes después el kiwi también imagínense el kiwi viene de dónde de Nueva Zelanda principalmente y viene de Grecia imagínense eso de lejos y Perú está cerca y también tenemos que aprovechar la contraestación verificar en qué meses el producto Nueva Zelanda no exporta a Canadá o Grecia no exportan a Canadá podemos ver eso y entrar los dátiles también es otro producto interesante que está entrando ya me parece que ya hay empresas peruanas exportando a Canadá los dátiles creo que está por los 400 mil dólares es algo así estos son productos interesantes que ustedes deben verlos como oportunidades no son masivos no son uvas no son palcas no son mangos esos productos están dominados por grandes empresas en los mangos por ejemplo para los que ustedes entran al mango tiene que ser un mango especial no no el chem que es común sino un mango especial valorado en planta que entra a Canadá por vida a ella y tiene buen precio pero un mango común y silvestre y pensar porque esos entran a ver quien puede digamos llevar 5 o 7 contenedores a la semana de mangos en la temporada son pocos los que hacen eso pero existe por supuesto y Perú es el segundo probador de mangos a Canadá después tenemos las legumbres este es un segmento interesante porque es para los consumidores del medio oriente que consumen bastante legumbres algunos lo consumen generalmente Perú lo vende a granel y aquí en Canadá lo empacan en bolsas de un kilo y eso está en los supermercados étnicos todo lo que sea legumbres generalmente está en la zona del medio oriente ellos consumen bastante eso después las castellas amazonicas entre las mesas de Brasil eso lo utilizan en snacks eso lo vamos a ver después y por supuesto la cúrcuma y la páprica que eso lo consumen los indios en cantidad también son buenas oportunidades ahora veamos este es un segmento que Promperú está priorizando porque ya debemos dejarnos de exportar ingredientes materiales y ya venden producto final veamos que está pasando aquí los jugos el tema de los jugos es que estos requieren formulación y muchas veces las empresas peruanas no tienen la capacidad para hacer eso y también el importador canadiense no quiere dar su fórmula secreta entonces lo que hacen los canadienses es importan los ingredientes importan los arándanos importan todos los ingredientes para sus jugos y bebidas no alcohólicas ese es un segmento interesante para los que están ofreciendo ingredientes a Canadá y ahora lo que está como ya hemos dicho antes canadiense quiere vivir para siempre saludable 100% entonces en el centro de Toronto en las ciudades existen juguerías donde te hacen los jugos he visto hasta jugos de pasto de césped hasta eso venden pero ahí están los mangos están los kiwis están los arándanos las papayas las piñas ahí te hacen los juguitos los juguitos no es barato déjenme ver los precios los precios los juguitos están más o menos un juguito un vaso de jugo está como entre 6 dólares dependiendo de la mezcla porque son mixtos son lo que en Perú llamamos surtidos entonces 6 a 10 dólares un vasito yo recuerdo cuando fui a Perú el año pasado creo que fue el año pasado fuimos a una juguería en un mercado entonces pido un jugo de surtido entonces la señora me trae un vaso gigante y me pone la jarra al costado es un 2x1 3x1 y aquí no existe aquí te da un vasito y si quiere más paga el jugo de mango que es común está más o menos por los 4 dólares esto es lo que hablamos anteriormente las frutas y puntas congeladas son ingredientes para jugos para helados si ustedes van a una heladería aquí en Canadá van a ver que la lukma está ahí el mango está ahí por la lukma uno sabe que es un costo peruano porque casi nadie vende lukma a Canadá a los snacks es otro tema interesante otra vez estamos nosotros proveedores de insumos todos estos productos se empacan en Canadá existen empresas en el Perú que hacen marca blanca pero la mayoría de estos yo veo las etiquetas dice empacado importado y empacado en Canadá este por ejemplo de Bacet es este empacado en Canadá Bacet es una empresa que hemos llevado el año pasado para chocolate y este año el próximo año la vamos a llevar para la empresa de Brasil Prada también es otro cliente nuestro a quien nosotros atendemos ahora muchos dicen pues yo quiero vender un producto peruano que es bueno el tema está en que la marca no es conocida y si ustedes dicen bueno voy a venderle al consumidor latino peruano lamentablemente aquí en el Perú pues no tenemos el volumen de compatriotas el mismo volumen que en Italia que en España que en Estados Unidos son cientos de miles por no decir millones aquí pues somos 15 mil 20 mil 30 mil y eso no justifica digamos que una un supermercado maneje productos con marca peruana existen por supuesto pero son tiendas especializadas pero no el volumen que uno espera no es lo que uno lo que uno llama el mainstream que es un producto regular de demanda general no es eso son productos étnicos pero una vez que lo ponen así en las etiquetas digamos empacado así como no es de Brasil ya deja de ser este un producto digamos étnico ya viene a ser un snack y viene con la marca canadíese no va C, Prana y aquí ya es conocida por los canadienses después las aceitunas eso es interesante nosotros vendemos bastante aceituna Canadá cuando hay cosecha en el Perú pero en general los principales exportadores de aceitunas son los países mediterráneos aquí la colonia italiana es grande y entonces existen tiendas donde solamente hay productos italianos solamente hay eso y esos no te van a comprar nunca una aceituna pero una forma buena que sea en mortalizas no tenemos muchas posibilidades porque es perecible y además aquí tiene que haber la cuestión de trazabilidad es otro tema interesante si uno no tiene trazabilidad en toda la cadena entonces es muy difícil el producto dentro de Canadá por ejemplo hace un par de años hubo una contaminación en una estas bolsitas de lechugas de verduras mezcladas con los números del código de barras todas esas cosas se llevó inclusive a saber desde qué finca habían sido cultivadas esas verduras eso es trazabilidad el día que Perú pueda ofrecer eso podemos entrar si no es complicado pero la aceituna también es un buen producto la aceituna peruana es de buena calidad no tiene nada que enviar a los del Mediterráneo harinas y cereales este es un tema digamos los superfusquios los granos andinos que llamamos ¿no? Google Quino es una compañía de Montreal que inicialmente le compraba Perú pero por razones desconocidas ha pasado a comprar de Bolivia posiblemente sea precio ¿no? y esto tienen aquí Quino Orgánica Orgánica esta empresa es de una señora peruana tiene bastante demanda aquí bastante vende bastante hace una empresa próspera y vende todo orgánico y generalmente compra de Perú y de Bolivia pero verán ustedes los productos de Google Quino ellos compran la Quino y lo que hacen aquí lo procesan en algunos casos es procesada en el Perú en Bolivia pero generalmente lo procesan acá y estos productos no son baratos los espaguetis son caros porque esos no están en una tienda normal están en la tienda de productos saludables eso lo hace caro automáticamente la Quino ya es un producto como se dice regular ya existe en todos los mercados e inclusive ya en muchos supermercados tienen su tienen su sección de comidas preparadas y ahí te ofrecen la ensalada de Quino ¿no? ahora un tema con la Quino es que en Canadá ya está cultivando Quino lo bueno para nosotros es que es de mala calidad entre comillas ¿no? que no la hace muy este favorecida por el sabor la Quino Canadá se consume más que nada como ingrediente en productos de panadería pastelería pero cuando quiere una ensalada de Quino es Quino peruano y nosotros somos el primer proveedor de Quino Canadá siempre lo hemos sido ahora llegamos a la parte pesada ¿no? ¿cómo metemos el producto en Canadá? ¿no? ¿cómo entramos con eso? Canadá es un país abierto Canadá como me dijeron una vez cuando hice unas consultas al Senasa canadiense me dijeron mire señor si nosotros no producimos el producto en Canadá entra sin problemas por supuesto cumpliendo los mínimos requisitos ¿no? por ejemplo las papas peruanas difícil que tenga Canadá porque Canadá cultiva papas entonces cuando viene un embarque o un lote de papas de Perú a Canadá sacan su lupa y comienzan a revisar que no tengan ningún granito de tierra si tiene tierrita chao no lo aprueban para la entrada a Canadá esa es una pero teoría entra pero cuando le hacen la inspección y le encuentran tierra ya no puede entrar entonces uno dice pero si Canadá también exporta arándanos ¿por qué Perú le vende tanto a Canadá? porque Canadá exporta sus arándanos a los Estados Unidos esa es la razón y eso hay bastante bastante Perú pero Canadá tiene bastantes manzanas por ejemplo entonces no le vendemos manzanas ahora veamos qué cosas cuáles son las regulaciones veamos avancemos acá vamos a ver aquí lo primero que nada la certificación orgánica como ya como he repetido cien veces el canadiense lee las etiquetas y mira las certificaciones orgánico es un producto que demanda mayor precio pero uno dice bueno pero me va a costar caro no si uno tiene la certificación orgánica de USDA de Estados Unidos simplemente se hace la equivalencia eso es todo es todo su certificador en Perú le puede hacer la equivalencia aquí está inclusive qué es lo que se pone certified in compliance with the terms of the US Canada organic equivalency ahí está solamente se añade una adenda en la certificación de Estados Unidos y ya es orgánico canadiense eso facilita bastante eso el producto se puede mercadear mejor ahora y nosotros ¿cómo sabemos qué productos pueden entrar a Canadá? ¿cuáles son los requerimientos de entrada? Canadá tiene un sistema que se llama EARS que detalla los requerimientos mínimos para la importación de productos alimenticios porque decimos mínimos como he dicho antes Canadá es un país abierto no te va a poner barreras y tampoco va digamos a decir de que si la bolsita tiene es triangular no entra y si es cuadrada entra tampoco hace eso porque eso le corresponde al importador Canadá simplemente te va a decir bueno si su producto es quinoa eso entra casi automáticamente o sea el gobierno canadiense no tiene ningún requerimiento especial para la mayoría de los productos peruanos la cebolla me parece que si tiene tiene que tener un procedimiento de irradiación es por eso que mucha cebolla entra por Estados Unidos donde se irradia y de ahí entra Canadá entonces aquí donde dice plataforma hacen clic en el enlace y les va a salir esta pantallita este gráfico el producto lo pueden poner como parcial ancelaria con el nombre común o en el caso de pescados pueden utilizar el nombre digamos científico o botánico dependiendo del caso ahora y no es difícil pero de todas maneras hay un tutorial aquí entonces hacen clic le dan un video de cómo utilizar cómo utilizar el sistema la plataforma es sencillo y ustedes lo pueden hacer ahora si ustedes como exportar me piden yo voy y lo hago pero si ustedes lo pueden hacer también no hay ningún problema pero estamos para servir si ustedes lo piden le hacemos entonces una vez más estos son los requerimientos mínimos mínimos ahora el importador puede pedir otros por ejemplo el importador dice yo quiero orgánico yo quiero comercio justo yo quiero Hazzap yo quiero BRC yo quiero GAP entonces ustedes como exportadores tienen que satisfacer esos pedidos y le dice yo quiero en cajas de 10 kilos no lo quiero en cajas de 9 ni de 11 eso ya depende del importador el importador a ustedes le va a decir que es lo que quiere porque el importador es el que va a vender el producto entonces ellos saben que es lo que el canadiense quiere y le pasa el pedido le pasa el pedido a ustedes lo que sale en esta página es el mínimo lo que pide el gobierno canadiense mínimo 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 el fitosanitario no sale aquí el importador lo va a pedir etiquetado este es un tema bien crítico como ustedes saben Canadá es un país bilingüe el inglés francés entonces se exige que todas las etiquetas estén en inglés y francés el francés es un poquito más sensible y exige que todas las todas las letras los tipos de letras sean iguales que no haya preponderancia del inglés o del francés que sean iguales eso es lo que pide y por supuesto tiene que tener su tabla nutricional que ustedes ven aquí a la derecha también inglés y francés y aquí se usa el sistema métrico así que no hay pulgadas ni onzas ni esas cosas aquí se usa todo métrico por ejemplo miren aquí en el gráfico al de la izquierda pueden ver ustedes dicen creamy hot sauce ese texto es más grande que el francés que está abajo entonces ahí le hacen observaciones ahí le hacen fácil y le hacen observaciones y aquí los canadenses son sensibles a eso mucho cuidado con las etiquetas esto lo tienen que ver ustedes con el importador ahora una vez que le hacen el pedido Canadá es un país súper abierto entonces tiene sus páginas web etiquetadas por ejemplo en el primer enlace ustedes pueden ver esto es interactivo hacen un clic en el choco y les sale la explicación de qué cosa es hacen un clic en cada elemento de la etiqueta y les sale les explica qué es aquí a la derecha es un poquito bien detallado esto está para todos los productos alimenticios nosotros hemos publicado una traducción de todos estos reglamentos de todo esto para el que lo necesite lo pide en nuestra oficina etiquetado es lo más importante que hay en productos alimenticios sin eso le devuelven el producto ahora veamos cómo entramos a Canadá ya tenemos las ya tenemos ya sabemos que productos son importantes ya sabemos cómo etiquetarlos ahora veamos cómo entramos a Canadá hay muchos no muchos algunos exportadores prefieren vender directamente el exportador a la cadena pero esa no es la regla el exportador generalmente vende a los importadores mayoristas y distribuidores o vende a los agentes esa es la generalidad en algunos casos puede vender a las cadenas pero esa es la minoría en los casos en productos por ejemplo como quinoa arándano esos productos de gran demanda ahí se hace la venta directa pero en productos como alimentos procesados insumos jugos eso va al importador al mayorista al distribuidor y al broker por ejemplo un broker te maneja una línea de 100, 200, 300 productos y tiene ya su lista de clientes si ustedes quieren entrar a un supermercado como Loblas que es el más grande de Canadá con 50 mil millones en ventas ustedes no pueden ir a Loblas y decirle bueno quiero venderle aquí este 100 kilos de maca eso no lo pueden hacer porque no le va a aceptar inclusive estuvimos una conferencia hace una semana donde apareció Sobis que es la segunda más grande de Canadá con 30 mil millones de ventas al año y ellos dijeron siempre mire señor usted viene con su camión de producto y es uno más ellos miran más a sus distribuidores locales entonces si ustedes le venden al importador o al broker ellos se van a encargar de pasarlos a todos esto de un solo golpe entonces ustedes ahorran esfuerzos porque si no tendrían que irse a la cadena grande a la cadena mediana a la cadena de tiendas es mucho trabajo y si su producto no es muy conocido es mejor si ustedes no tienen presencia en Canadá es mejor irse a un broker ahora como les comenté anteriormente como es un mercado multicultural hay cadenas hay cadenas que hay hay importadores que se especializan solamente en ciertos productos por ejemplo uno se especializa en productos filipinos se llama uno food se llama si yo le intento vender a ese maca ese simplemente me hace a un lado porque es su especialidad otro vende productos en medio oriente solamente entonces uno de estos me dijo una vez pero señor yo no puedo vender su producto por más que sea bueno no puedo porque el supermercado la cadena ya tiene proveedores de cada línea de productos por país por etnia entonces si yo voy yo que vendo productos en medio oriente voy con productos latinos entonces me voy a pelear con el con el vendedor de productos latinos y va a ser un problema para el comprador ¿no? es por eso que que bueno nosotros tenemos aquí en la oficina una lista de de supermercados de productos étnicos a los cuales se pueden dirigirse para ofrecer sus productos por ahí por ahí está la entrada estas son las grandes cadenas estas loblas que le decía 50 mil millones sovis 30 mil millones metro 20 mil millones Walmart y Costco que son multinacionales ¿no? y a Jan Tiger también que es de bajo costo ¿no? y después vemos en las cadenas independientes Power estos son de la son de los de la costa oeste estas regionales por ejemplo Longos Rava Vinces estos en la mayoría de sus productos los compran localmente especialmente Rava en nuestros registros de importadores Rava no figura como importador porque no compra ¿no? y estos estos es el grueso de aquí que ven aquí ven aquí Opi ven Catania ven Russell ven Burnack ven Gamble ven Provincial Fruit Canada White estos son los importadores que distribuyen tienen almacenes y camiones y distribuyen a todo Canadá Opi por ejemplo es una de las más grandes de la costa oeste y Catania a Catania le hemos vendido un poco de fruta a ellos en el pasado y creo que todavía sigue comprando estos son sus contactos a estos son los que le van a comprar a ustedes para ofrecerlos a los ofrecerlos a los a los supermercados y cadenas y el Coop es uno interesante el Paterson es un grupo grandazo también Paterson es un grupo grande que son de la costa oeste como yo no tenemos mucho contacto porque Canadá es lejos estamos hablando de 5000 kilómetros de distancia entonces es lejos para ahí para allá y como ven ustedes lo hablan por ejemplo tiene un montón de marcas cada marca está dirigido a un determinado segmento por ejemplo Nofrills es bajo precio Fortinos es uno de mediano ProVigo es de una provincia no es de Toronto y algunas de estas marcas que ustedes ven regionales han sido compradas por Loblas pero se fusionan de manera independiente y aquí está aquí por ejemplo lo que ven ustedes a la izquierda es Fiesta esta es una feria que se llama Arce Show Fiesta es una es una empresa importadora y distribuidora de productos latinos principalmente mexicanos estamos intentando llevarlos a Perú para que vean los productos peruanos pero todavía no dicen sí ya ya dirán empresas compuestas son las que les interesa a ustedes para alimentos procesados peruanos y tenemos Mixtura que es una empresa de peruanos grande que distribuye a todo Canadá y a estos también le podemos ahí verán que tiene tarí y tiene los productos peruanos las salsitas todas esas cosas ahí tienen maíz congelado o yuco una cosita para mazamorra no me acuerdo el nombre de eso pero tiene ahí hay salsa hay todo esto lo venden Mixtura es una empresa ya grande y como esta hay varias hay varias en Montreal que está Chero Trading que está De Champ y hay otras en en la costa oeste en Ixteca que venden mexicanos y otros y otros temas que también le estamos invitando a las ferias en el Perú Estos son sus entradas para alimentos procesados ya todo listo para su consumo y ahora ya sabemos cómo es Canadá ya conocemos el país ya nos hemos congelado en el pueblo norte ya vemos la diversidad multicultural que existe la mentalidad del consumidor la mentalidad del comprador qué hacemos con toda esa información primero que nada asistimos a las ferias muchos dicen no que ahora con el internet que mi tienda electrónica pero nada todavía todavía nada digamos hace que las ferias sean obsoletas nosotros nosotros participamos como oficina en la feria Cial Canadá que es de alimentos procesados pero también nosotros vendemos ahí este frescos secos ¿no? Halal es para los musulmanes es un mercado importante porque está traiendo bastante gente de ese de ese grupo CHFI es una feria de productos saludables aquí este U-Convenience esta es una feria que está dedicada a productos para tiendas tiendas de abarrotes lo que llaman convenience eso es tipo tambo o la tienda de la esquina para ellos el GAC dice está a World of Opportunities esta feria está dedicada también a productos para tiendas o ya nivel de cadena y aquí el último que es el RC Show es una feria dedicada al food service al canal Horeca aquí es donde se hacen las demostraciones se hace la promoción de productos a los profesionales de food service y canal Horeca ahora la feria donde digamos van bastantes importadores es aquí a Cial van a Cial que es la tercera empezando por la izquierda arriba para tener éxito en las ferias como UConvenience y GAC es necesario tener producto en Canadá y un representante local con eso ustedes pueden digamos ir a estas ferias ¿no? ustedes pueden venir como visitantes y ver qué productos hay ustedes pueden ver qué potencial tiene la feria ¿no? pero aquí ustedes tienen que tener producto porque los consumidores que van ahí y los expositores que están ahí no son importadores directos en general ¿no? habrá pues 80-20 ¿no? 20 importadores y 80 que son simplemente compradores ¿no? compra localmente si el chef es mixto ahí van importadores y también van locales veamos veamos entonces lo que tienen que hacer no solamente para Canadá es en general para todo el mundo estar al tanto de las tendencias información sobre eso es hay bastante información sobre tendencias estar al tanto qué es lo que quiere un mercado ¿no? conocer al consumidor eso es muy importante conocer al consumidor qué cosas qué productos quiere qué qué atributos quiere el producto no solamente la calidad como les dije antes el producto de exportación tiene que ser bueno eso no es una diferenciación ¿cómo lo diferencio? en el empaque en la historia detrás del producto lo que llaman el storytelling ahí es la de mi diferencia y en Canadá el etiquetado es súper importante los productos se devuelven si no está bien la etiqueta y como les he repetido antes certificaciones por ejemplo Lobla que es la más grande de Canadá pide BRC que dice buenos días ¿cómo es usted? ¿tiene BRC? es su primera pregunta si dice ay estamos en proceso chao ya ya ni caso ni caso el HACAP es una básicamente es tiene que tener el HACAP si es procesamiento y la calidad debe ser la misma a nadie le gusta que un producto venga bueno un día el día siguiente viene regular el otro viene bueno la calidad constante ese es un problema que tenemos nosotros por ejemplo con el pisco el pisco es un solo destilado entonces lo que sale sale puede tener 48% de alcohol en el otro tiene 46% y al calidad eso no le gusta eso tiene que ser constante la calidad y su composición por ejemplo la competencia que vende aguardiente a Canadá por ejemplo ellos lo destilan le echan agua le echan azúcar y sacan un solo contenido cuando le hacen análisis químico es siempre el mismo y eso le gusta a los canadienses nosotros lamentablemente no podemos hacer eso el pisco es solo destilado y el tiempo de vida útil eso también es algo bien importante porque muchos productos peruanos por ejemplo una vez había uno interesado en unos snacks de maíz girante pero esa empresa peruana ofrecía solamente 6 meses de vida útil y eso no le sirve a Canadá ¿por qué? porque mientras hace el pedido el producto llega a Canadá ya pasó un mes mientras llega a las almacenes mientras lo reparte ya pasaron 2-3 meses y ya ese producto no sirve para Canadá entonces el mínimo mínimo es 12 meses y si tiene 18 es todo el mundo feliz todo el mundo 18 con 18 ese tiene tiempo para vender el producto ahora para los nuevos exportadores conseguir representantes agentes brokers esa es su puerta de entrada un broker se conoce a 10-20 compañías en vez de ustedes ir buscar a 20 empresas el broker se los consigue ahorran tiempo por ustedes y si ustedes tienen un discurso en Estados Unidos ya tienen pero hay muchas que tienen entonces ustedes simplemente ven la expresión a Canadá eso es todo y participar en ferias ¿no? hay una feria por ejemplo que es de panadería ¿no? son ferias pequeñas Canadá en realidad tiene dos ferias grandes ¿no? además son básicamente pequeñas están dirigidas son locales ¿no? si ustedes tienen un agente aquí por ejemplo les pueden decir ¿no? quiénes son qué ferias deben asistir ustedes le van el producto ellos vienen acá lo ponen en su negocio y se acabó ¿no? eso sería muy fácil ahora ustedes dicen bueno ¿y cómo me comunico con la oficina? pues simplemente lo que hacen es se van a la plataforma del Pum Perú ahí está el ahí está el ¿cómo se dice? el enlace ustedes hacen click ahí llenan un formulario de siete ocho líneas y Pum Perú evalúa su solicitud de información y después nos la pasa a nosotros nosotros la tendremos lo más rápido posible ¿sí? ahora si ustedes digamos y Pum Perú evalúa su capacidad de exportación primero antes de pasarnos la consulta a nosotros ¿no? así es que eso requiere cierta preparación pero eso ya lo ven ustedes en Lima con la gente de Pum Perú con desarrollo exportador y todo ese tipo de pero eso es importante sin esto nosotros no lo podemos atender y si a pesar de todo insisten en contactarnos esos son nuestros contactos ahí están Antonio Ramos su servidor es nuestro consejero Jaime Cárdenas y ese es el celular de la oficina ¿no? ese es para WhatsApp ese tipo de cosas ¿no? no tengan ningún reparo en comunicarse ¿no? no estamos atentos sus consultas pero lo más importante digamos son las listas de importadores eso solamente se da a través de la plataforma orientación de mercado yo les paso los enlaces les digo dónde conseguir la información eso se hace sin ningún problema pero información como lista de importadores es a través de la plataforma y bueno yo creo que se acabó ¿no? preguntas ah ya estamos las preguntas estamos listos a sus preguntas por favor listo gracias Antonio por la información que nos acabas de brindar definitivamente va a ser de mucha ayuda para todos los usuarios mientras damos unos minutos que puedan seguir realizando cualquier consulta referente al tema les hacemos mención también que la presentación posteriormente la van a poder encontrar en nuestras plataformas repositorio.properu.jb.pe y la página de exportemos.pe mientras damos hay una consulta por parte de Antonio Orillana nos dice si hay mercado de conservas de pescado para el mercado para Canadá si hay justamente hace este año hemos recibido pedidos de dos o tres empresas el tema está en que no hemos podido conseguir exportadores nosotros nos hemos comunicado con Promperio en Lima para que no diga quienes exportan pero existe el mercado ese mercado es básicamente para el sector caribeño porque como ustedes ya les dije es un país multicultural entonces los importadores distribuyen productos no solamente a Canadá sino a Estados Unidos al Caribe y en algunos costos se van hasta el Asia entonces si hay mercado para cocer de pescado la cosa es que tiene que cumplir con los requisitos que pide ese comprador excelente tenemos una consulta por parte de Diana nos pregunta si ¿cuáles son las principales ferias en Canadá para productos agrícolas? bueno para para secos y procesados tenemos Cial Canadá que va a ser me parece el 29 de abril al 1 de mayo nosotros participamos cada año en esa feria en coordinación con la Cámara de Comercio de Lima la Cámara de Comercio de Lima se encarga de organizar la delegación peruana de evaluar ver quiénes están listos para exportar ver que no vendan el mismo producto porque en el año 2014 creo había de las 10 empresas que estaban ahí en el pabellón de Perú había 9 que venían en Quilva y entre ellas se canibalizan las ventas esa es una para frescos tenemos CPM es la feria de frescos más grande que hay en Canadá bueno la única y este año va a ser el próximo año va a ser me parece en Montreal creo que va a ser eso se es un año en Toronto un año en Montreal y un año en Vancouver el próximo año es en Montreal Montreal y Toronto son las ciudades más grandes de Canadá entonces ahí hay compradores de frescos sin embargo para participar en la feria como expositor hay que ser hay que ser miembro excelente tenemos otra consulta por parte de Diana nos dice ¿qué frutas recomiendan ustedes para exportar a Canadá? ¿cuáles son las frutas que quizás actualmente están en tendencia? si tienes una finca del tamaño del tamaño de tumbes entonces pues exporta lo que quieres ¿no? aranda los mangos pero pero en general es una opinión personal mía ¿no? las frescas tropicales como la el dragon con la pitajaya los higos por ejemplo son productos por ejemplo hay un producto que piden que son tunas que Perú no exporta tunas porque todas las utiliza para la cochinea ¿no? tunas ese tipo las frescas tropicales digamos que son para hablamos estamos hablando de pymes no estamos hablando de Campozón ni empresas gigantes como esas hablamos de pymes ¿no? esas serían las frutas las frutas tropicales pueden verlo en la déjame ver déjame ¿dónde está? ¿dónde está esto? a ver a ver a ver se me pasó está en la lámina 15 ¿retrocedo? bueno está en la lámina 15 y ahí pueden ver ustedes por ejemplo el mangostán hay frutas que en el Perú todavía no se no se producen pero sería interesante ¿no? la pitahaya la guanábana la chirimoya pero el problema un problema que hay con esos productos que se embarcan por aire es que es que el flete no es barato ¿no? entonces estamos evaluando digamos alternativas digamos con DHL con Air Canada porque recuerda que los productos que se exportan tienen que conservar la cadena de frío cuando sea necesario entonces tiene que ser sin escalas y no puede pasar por Estados Unidos porque si pasa por Estados Unidos le hacen inspección y se acabó tiene que ir de frente a Canadá entonces ya eso lo estamos viendo con DHL que no va a pasar la digamos sus frecuencias sus precios toda esa cosa pero en general tropicales ah los mangos los mangos esos mangos esos mangos ataúfos me parece que es una variedad Haden esos mangos de poco volumen que son madurados en planta esos son tienen buen precio y hay demanda para eso perfecto tenemos una última consulta por parte de María Mendoza nos dice ¿qué certifica el certificado BRC? ¿es para todos los productos? el BRC de British Retail Council que es una certificación tipo HACCP es como HACCP o sea que el procesamiento que la planta de procesamiento sea digamos acorde con con el con el BRC ¿no? por ejemplo hay frutas hay productos que no requieren BRC ¿no? pero en general alimenticio es BRC alimenticio nada más que no requieren para el BRC ¿no? pero en general de la forma que no requiere debido a la forma que no requiere y de los productos que no requiere